¿Qué pasa Borbemaníacos? Soy Rick y aquí os traigo un one shot de Manuel Samuel. Un juego que acaba de salir y la premisa me ha resultado bastante curiosa. No os voy a decir más, estoy jugándolo con mando. Como podéis ver tengo una partida creada, no he llegado a jugar todavía, ¿vale? O sea, aunque hay un pedazo de spoiler en ese nombre de partida, lamentablemente. Es un juego hecho en Unity y, bueno, como digo, no quiero estropear nada más. Podéis ver que está en perfecto español, aunque creo que las voces están en inglés. Vamos a ver, vamos allá al modo historia. Bueno, antes de empezar, si tal, un menú muy típico de... de Unity, no sé. Nada muy particular. Pero como suelo últimamente enseñar en los one shots, los menús de opciones y tal, bueno, últimamente, casi siempre los enseño. Pues bueno, los enseño ahí también. Vamos al modo historia. Nueva partida. Como podéis ver, no había empezado. Me han empezado para saltar. No. 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 Genre. No. que representa todo el dinero y atención que ha estado recibiendo de sus padres. Y sus butler. Y sus butleres padres. ¿Verdad? ¿Verdad, Sam? Blinked twice, si no. He no puede escuchar. Esta es Sam's girlfriend, también no escuchando por Sam. She's mad at Sam for his lack of responsibility, produced by his large... wealth. She also mentions the fact that Sam has forgotten her birthday for the third year in a row. Sam's girlfriend is upset. As with most rich and famous brats, Sam does not pick up on that. Instead, he decides to lay this gem. Things just work out for me, baby. I can't just run around and do stuff. And end up with a limp spine. Then, Sam's girlfriend does something she should have done a long time ago. La ha roto. La barbilla. Bueno, la barbilla. La mandíbula. Vale, pulsa arriba para levantarte. No. Sam's girlfriend. Sam is hit in the head so hard, he has to remind himself how to walk. He takes a right step. Then he takes a left step. Good job, Sam. You're very good at existing. Oh. ¿Qué? Vale, como podéis ver, tengo que controlar al personaje yo mismo. Tengo que pestañear pulsando un botón. Tengo que ponerme en pie pulsando otros botones y tenemos que caminar con los gatillos. Esto es una aventura gráfica, por lo que tengo entendido, en la que tenemos que ocuparnos de estas cosas. Esto es un poco el tutorial, de todas formas. Oh, no hemos pagado. Vas a volver, pues. Vale, volvamos. Vale, ya ha pestañeado solo, de todas formas. Eh, va. Eh, vale. Vamos corriendo. Vale, hemos muerto. Y aquí es cuando viene la parte buena. Maravilloso. Vale. Bueno, Manuel Samuel. Ahora entendéis por qué se llama Manuel. Imagino. Resumiendo. Lo que va a pasar a continuación. Bueno, no lo voy a resumir, lo voy a dejar. Aunque... Estos créditos... No sé yo si me gustan mucho. Vamos parando... Bueno, son marquesinas, ¿no? Vale. Está curioso. Marquesina, marquesina. Cada una tiene uno de los autores del juego. Estamos solteros, ponía ahí. Y es la autopista del infierno. Efectivamente. Vale, esto ya lo hemos hecho antes. Me imagino que... Bueno, ahí hay un... En el menú había una opción de... Sam decides to walk the wrong way. Ey, hay una... Oh... No. Vale. Emm... Perdido lo que iba a decir. Sam does not like being dead a single bit. They also hates the eerie feeling of not having any cash on him. Then, he finds seven glowing notes in his pocket. That makes him feel reasonably better. Vale. Déjame... Déjame... Cállate. Madre de Dios. ¿Quieres esperar un poco? Vale. Este... Este... Igual exagerar un poco con él. Con el... Narrador. Cuando quiero explicar cosas. Emm... Tenemos pistas, ¿vale? Por ejemplo, si os habéis fijado, nada más caer nos ha vuelto a marcar que... Emm... Nos pongamos en pie. Me imagino que se refiere a eso. Igual son un poco exageradas. Para recordarte... Cómo jugar al juego constantemente. Me imagino que llegaba el momento, pues uno las quita. Bueno, vamos pues a escuchar qué es el ruido este. Ten un buen día. Uh-huh. Y peligro gente cayendo. Death for life Then he takes a second look at Sam And his eye sockets widen Faces dude Your soul be like a diamond Let me cut you a deal That we can seal For reals? Aight man It decided The notes in Sam's pocket are something called A shred of life Every soul has at least one And it is the biggest unit In hell's currency Followed by quality of life School of life Sound of life Meaning of life And thug life If you give me your shreds I'll resurrect your face And get you out of hell On one condition You'll have to survive 24 hours With a handicap I choose Under my supervision Bro Sam decides to check out The rest of hell Before doing any deals With supernatural beings ¿Por qué? ¿Puedo hacer algo más? Ah mira Puedo pasar de él Bueno Um Why hello there dear sir Let's see if we can find a job for you You get to be Ooh A plumber That'll be all your shreds dear sir Alright That sounds fair Yes Sam notices That the souls That get into hell Are forced to get a job And become functioning souls Of society For most people This is okay But for Sam It's horrified He hurls his shreds At death Like he's never hurled Piles of money before Hello there dear Come on Come on For the next time He meets the gatekeeper of hell Whenever that's going to be He he I pro I only get to do these deals Annually But if you really want to live in biz You have to do it Manually Also I will stop speaking in rhymes now Sam has just traveled through time Space And logic And finds himself fully alive And more importantly rich again His joy is only dimmed by the fact that he can't move at all This is when he shows up Death Yo 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 Oh Oh God You look Horr- I mean Ha You look great bro Uh You be okay? Can you hear me? Um Blink twice If yes Oh Cool You be alive Everything be fine Alright So This here be the dealing biz All your functions of body Be manageable You kind of have to do stuff on purpose Um You'll be turning kind of blue Might want to consider breathing ¿Cuál es el botón de respirar? X Vale Tenemos que Very bien Very bien You'll be blinking and breathing Happy bitchin So All right Go survive for a day And I'll let you live normally For the rest of your life If you somehow die within the next 24 hours You'll go to hell and I'll keep your shreds forever I'll be over there doing kick flips If and you need me Once again Sam has to make an effort to get up This time He has to focus on his spine Vale Pues eso Tenemos Pues eso Por favor Vale Tenemos que ir O sea Tenemos que ir uno a uno Vale Si os habéis fijado también Si Si tardo mucho en Madre mía Eso se os habéis fijado Pero tenemos que pestañear también Manualmente Otra vez Y se pone borroso Si no Si no pestañeamos Cago en No He fallado He fallado Eh Hey dude Have you seen my Oh Uh Sam has some trouble with his posture No Maldita sea Venga Pestañea Pestañea Vale Vale Eso es Humedece esos ojos No Otra vez Cago Vale Es un logro Vale Mientras no nos pida respirar No vamos a respirar Cago en Creo que deberíamos respirar un poco Estaba poniendo un poco Chungo Vale Eh Mierda Vale Ya lo he entendido Eh He looks like a mantis He looks like a mantis He looks like a mantis Eh Ah La cabeza Sam is clean as a whistle Madre mía Este juego es increíble Venga Ya estamos limpios Ya no parece que No se acabe de atropellar un autobús No no era un autobús Era un camión Oh ¿Qué es esto? No Dale Dale No Maldita sea Momento Estamos sin aire Vale Me extrañé un poco Vale Este juego es increíble Es Tremendamente estúpido Sam is ready to smile Sam is dumb enough to breathe in with his mouth full of water He has to talk Blink Sam Blink Vale 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 Venga Vamos a recuperar el color Venga Perfecto Teníamos agua en Aparentemente teníamos agua en No Teníamos agua en la boca cuando nos hemos puesto a respirar No Venga Roba Mientras tanto la muerte ahí haciendo black thieves Y mierdas Si ya perdemos el color de la cara Casi no aguanta sin respirar Ni pestañear Aguanto más tiempo Pestañe Caguen Vale Vamos a ver en qué dirección tendremos Las cosas No lo sé Coge aire Sam por favor Venga vamos a ponernos en pie Explorador Absolutamente nada Aparentemente Aparentemente Vamos a pestañear un poquillo Y a ver qué tenemos aquí Fotos Unas fotos curiosas ¿Qué voy a decir? Vamos a abrir esta Vale vale A ver Vamos a ver qué tenemos aquí Pantalones Hay que controlar constantemente todo Esto es increíble Vale A ver Vamos esto No Lo he hecho mal Lo he hecho mal Vamos a ver Vamos a ver No No Lo he hecho mal otra vez Creo Ah pues no Estáñean bien Nos queda Nos queda calzarnos también Que tiene que ser súper divertido Ok Vamos a seguir Así Madre mía Vamos a romper el pantalón Una de estas No Aquí están Tenemos 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 el calzado en el suelo No lo vamos a usar Ahí está Ahí está No Ajá Ajá Auténtico sueño americano Llevar los zapatos puestos Antes de salir de casa Vale Oh Escaleras Vamos a Vamos a pestallar un poco Esperar un poco también Podemos morir enseguida Soy yo Si No teníamos un montón De mayordomos También Vamos a tener que ponernos afuera No tenemos tiempo aparentemente Sam por favor Céntrate Venga Arte Eh No No Si Estamos vivo Bueno Vamos a seguir pues Hay Cajo Hay un timing Vale Si Le das demasiado rápido No cuenta Se traga Se traga ese input O sea No tiene cola No respiréis mientras No respiréis mientras Masticas Interesante Vamos a ver Rápido 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 Un poco más Un poco más Un momento Vamos a pestallar Vas a respirar Con una persona Y ahora Un poco más de comida No ¿Qué pasa si respiro Mientras mastico? Rápido Vale Recordad No respirar Mientras Coméis Pestañear un poco La verdad es que Tenemos los juegos Bastante rojos Por más que Pestañeo Venga Come Rápido Tenemos que acabar todo Venga Un poco más Madre mía Lo siento si no estoy hablando mucho Pero Pero es Realmente complicado Controlar a Sam ¿Vale? Es la gracia Imagino Café Vas a respirar Un poco Antes de darle ¿Qué es lo que pasa Sam? Sam decide To try His luck On some coffee Drinking Sam's coffee Is so hot He blows On it Before taking a sip Oh Oh He decides Having third degree With some coffee In his system Sam finds it Me he equivocado De botón El café Vamos a probar otra vez Vamos a probar de vez Quiero probar Es la B Claro Claro Ya lo veo Entonces Vale Perfecto Lo tragamos Muy bien Muy bien Y eso me ha dado un logro Por cierto No quería más En más café No 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 Me he quedado sin Sin aire Venga Además hemos tirado el café Vale Aparentemente Se te queda sin aire Caes Efectivamente Caes directamente Al suelo Por eso Hemos tirado el café Dramáticamente Vamos Parfadea Recuerda los pantalones Y los zapatos Vale Oh dios Vamos a tener que conducir El aire El aire Se me había olvidado respirar ¿Dónde está la puerta? Un poco más Ah no Vale Ya estamos Pestañea Vale Pues vamos a hacer esta parte también Este No sé Este juego me lo voy a pasar Tarde o temprano Me lo voy a pasar Es una chorrada Como un piano Pero ¿Por qué harías eso? Hijo de puta Vale 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 Tenemos El embrague Vale 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 Claro ¿Cómo? Que tengo que seguir controlando el aire y eso Vale Que no es Lo malo es que no me puedo enderezar Vale Vamos a arrancar pues Me he equivocado de botón Y obviamente Vuelve a la izquierda y la derecha Con tus brazos Uff Dios 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 mío De hecho Técnicamente Debería hacer así Ya he pillado Ya he pillado Ups Madre mía Vamos a hacer esto para Recentrar No Creía que nos Recentraríamos Pero no Madre mía Esto es increíble Esto es increíble madre mía madre mía esto es complicado de narices le hace uno pensar podré subir a sexta no qué nube gris en medio maldita sea no me estoy quedando sin sin potencia para los estos madre mía este juego es muy difícil de comentar es muy difícil de comentar pero os voy a decir que me lo estoy pasando en grande también es que estoy medio atento a lo que dicen ir y lo siento lo debería debería ver estamos a la izquierda un momento mira lo que voy quizás quizás porque está todo el mundo muerto aquí vamos a morir aquí por los por los pandilleros chungos madre mía pues eso admito que estoy disfrutando bastante de este de este hemos llegado ahí al final parece qué es esto ah de la muerte claro son los cuatro jinetes del apocalipsis etc etc tenemos a la muerte tenemos madre mía no puedo pestañear la música vale vale podemos respirar vamos a hacer esta secuencia otra vez madre mía en serio es este juego extrañamos un poco no que demonios que demonios vale vamos pues claro menos parece que baja primera el solo vale este juego este juego es difícil vale es difícil respira se me había olvidado respirar y todo eso siento que mi comentario esté siendo que esté siendo inexistente pero lo sé tengo que enseñar este juego tengo que enseñar este juego esto es increíble me he equivocado izquierda no vale vale es que pero es que no tengo hueco no sé me faltan necesito un cerebro más grande para jugar este juego mientras explico vale entonces a ver me he equivocado respira además el juego parece que tiene bastante buen sentido del humor no lo sé me hace gracia te crea que iba a ser un poco más más bueno es estúpido las cosas como son pero es mi tipo de estúpido vale no me jodas vale a ver no vale mía las abuelas va a ser quiere en primera todo el rato madre mía vale vale vamos a hacer una cosa vamos a dejar aquí el vídeo esto es es increíblemente difícil increíblemente difícil hacer un un verdad no me acuerdo cómo hacerlo ya estamos estamos venga estamos en quinta estamos en quinta estamos en quinta vale que ya vamos hostia hago lo que puedo vale yo si además parece que girar nos bajará la velocidad pues eso se me había olvidado respirar es la cosa se me había olvidado respirar dios bueno al menos no me han hecho parar vale 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 imagino que este es probablemente la primera del primer episodio lo que sea no puedo no puedo vale vale vamos a parar vamos a parar este juego es increíble me está haciendo mucha gracia es muy difícil jugar y explicarlo pero espero que hayáis pillado la idea de por qué es tan difícil de controlar si ponéis o sea no sé si ponéis las manos si habéis aguantado hasta aquí imagino que habréis notado mi sufrimiento el problema del juego es que hablan mucho porque bueno es una aventura lo llaman aventura gráfica desde luego no lo es parece que simplemente una secuencia de eventos como este de ir caminando y demás y bueno pues así secciones graciosas tienes que aguantar 24 horas no sé exactamente no tengo ni idea de cuánto durará el juego pero me imagino que van a ser todas así básicamente minijuegos de estilo QOP vale aconsejan usar mando y puedo ver por qué porque madre mía necesitas necesitas poner las bueno está hecho para poner unas posturas un poco extrañas imagino que con teclado de todas formas puede ser probablemente más fácil si te pones una configuración un poco asequible recomiendan recomiendan teclado o sea recomiendan mando de todas formas y no veo que haya ninguna configuración de controles así que no sé exactamente pero vamos eso no sé me ha gustado el sentido del humor del juego es eso muy difícil y lo siento siento que el vídeo ha sido un poco mierder porque eso es muy difícil comentar y además yo tengo el problema este de que cuando se ponen a hablar en los juegos no puedo comentar por encima me cuesta sobre todo si estoy un poco metido en ello y la verdad es que me estaba gustando las chorradas que está diciendo la muerte lo que pasa es que claro entiendo que el vídeo no va a salir muy por allá pero en fin espero que hayáis también disfrutado un poco del juego y que si os ha llamado la atención le echéis un vistazo no sé si habéis fijado pero ahora en Steam hay un botón que pone descargar demo y sale no sé si este juego tira la demo vale pero es una cosa que descubrí el otro día hay un botón cuando vas a la página de la tienda que está a la derecha que yo juraría que no solía estar es ahí pequeñito y pone descargarte si si os ha llamado la atención este juego os animo o sea vamos yo no he jugado nada parecido que no fuera un juego flash así un poco chorra esto desde luego tiene más mayor producción no mucho más muchísima más pero pero un tanto más sí y bueno tiene unas buenas voces y demás dentro de lo que cabe aunque sean así rollo un poco dibujo animado y demás no sé no sé me parece parece un juego ya os digo me lo pasaré pero es imposible comentar mientras mientras se juega o sea puedes decir ah que difícil juego jaja pero pero eso no es un comentario en condiciones así que en ese aspecto lo siento lo siento mucho lo siento mucho pero bueno no sé decidme qué es lo que os ha parecido al juego como tal pese a mi comentario en cualquier caso si habéis aguantado hasta aquí muchísimas gracias y nada soy Rick y espero veros en el siguiente episodio de lo que sea que por cierto mañana habrá otro otro episodio así cortito de otro one shot que tengo preparado que grabé antes esta semana pero bueno como tampoco el juego tampoco era mucha cosa pues pensé que que haga un episodio de 20 minutos así dije nada voy a grabar este que también quería echar un vistazo bueno en fin ya me entendéis nos vemos en el siguiente episodio de lo que sea hasta entonces como siempre adiós que no 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 no